El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha aprovechado su viaje con el rey Felipe VI a Bolivia para acercarse a la izquierda bolivariana, y promover en Sudamérica un manifiesto contra el golpismo de la ultraderecha. Pablo Iglesias ha firmado la declaración de la paz, un manifiesto contra la ultraderecha que también es firmado por José Luis Rodríguez Zapatero, Dilma Rousseff, Evo Morales y Alexis Tsipras, entre otros. El texto defiende que el golpismo de la ultraderecha es una amenaza para la paz social en el siglo XXI. La crisis vinculada a la grave pandemia que golpea a la humanidad ha puesto en evidencia las principales debilidades de nuestras formas de organización social, la fragilidad de los sistemas de salud y de los servicios públicos, dice el manifiesto, además se defiende que se está produciendo una erosión de los mecanismos de protección social con los que cuentan los estados. Hoy la democracia está amenazada, basta con analizar los acontecimientos políticos de los últimos meses en Bolivia, país anfitrión de esta declaración, para constatar que la principal amenaza a la democracia, y la paz social en el siglo XXI es el golpismo de la ultraderecha, añaden. Se trata una ultraderecha que se expande a nivel global, que propaga la mentira y la difamación sistemática de los adversarios como instrumentos políticos, apelando a la persecución y la violencia política en distintos países. Promueve desestabilizaciones y formas antidemocráticas de acceso al poder, se puede leer. ¡Gracias!